Bueno, vamos a hablar de Cristian Cueva, de sus fanáticos que agredieron a un periodista y le robaron el celular. Eso ha ocurrido tras la salida del jugador de los entrenamientos del Cienciano en Anta. Un grupo de hinchas rodeó, miren ustedes al corresponsal, y uno de ellos le llevó a arranchar el celular. Veamos las imágenes. Ya, tranquilo, Cristian, ya. Muchas gracias. ¿Qué te impide formalizar como... Cristian, le pido perdón a Primera López. ¡Gracias! ¡Hoi! ¡Corre! ¡Ey! ¡Ey!